Ayer ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Pero no sólo es este contrabando, es todo lo que entra por relaciones de complicidad que se dan, desgraciadamente, vicios, arraigados. En aduanas y así en otras partes del gobierno. Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos limpiando de corrupción al gobierno, aunque se enojen los corruptos. Ahora están desatados Roberto Madrazo, Diego Fernández de Ceballos, puras finísimas personas atacándonos. Sobre todo porque vienen las elecciones y le están subiendo el volumen. Están desesperados, ofuscados, porque están viendo que la gente pues ya ha tomado conciencia, cosa que me da muchísimo gusto, mucho gusto.